¿Qué tal? Soy Oscar Ramos. Esta es la actividad de CBRCON en el PIC 12F683, en el cual tenemos un voltaje de entrada, el que lee el PIC, que tiene que tener un voltaje máximo y un voltaje mínimo. El voltaje mínimo que tiene que llegar es a 340, si no soy mal, gracias a que en la programación tenemos activadas las banderas y lo multiplicamos por la ecuación dada en clase. Si se dan cuenta, cuando llega a 3.40, será un cero lógico, que es un voltaje que no lee el PIC, y cuando llega a 3.45, de 3.40 para arriba, si lee el PIC. Entonces, lo que ocasionamos aquí es que cuando tenga el voltaje, lo lee al PIC, lo pasa al binario, y el binario viene y se lo pasa al CBRF, el cual es el que tira el mnemológico y el cero lógico. Gracias.